Buenos Días Continuamos con más de programa en la mañana de este día lunes. Buenos días, Nicaragua, en el segmento de emprendedurismo. Tenemos el placer de tener por acá a nuestro amigo de Apis Vital, con ellos vamos a platicar sobre la variedad de opciones que usted tiene para poder disfrutar de la miel y otros productos. Y qué mejor que con mi estimada Marielena Matute, con la cual vamos a platicar acerca de ello. Pero te quiero comentar que hoy usted se puede llevar un excelente producto de parte de nuestro amigo de Apis Vital. Solo tiene que llamar a los números que van a aparecer en pantalla, a los números de estudio, y usted participe en la rifa de unos excelentes productos para que ya los pueda disfrutar en lo que es el día a día. Y qué mejor con la variedad de opciones que tiene nuestro amigo de Apis Vital, que hoy nos traen vinagre de manzana, hoy nos traen también miel con jengibre, con jengibre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hoy nos traen en las diferentes versiones también, o mejor dicho, diferentes opciones que usted puede adquirir la miel desde lo que son estas pajitas. Qué rico, vea. Esto es una energía rápida, ¿viste, Federico? Mirá, subo la brilla, pero aquí, aquí, aquí estoy. Mirá, aquí, aquí está, correcto. Y otras opciones. Marielena, buenos días y bienvenida. Buenos días, buenos días a todos. Un gusto siempre tenerte por acá. Muchas gracias. Oye, Apis Vital, pues, ustedes la última vez que platicamos nos comentaban acerca de esa visión y ese enfoque que tenían en poder presentar los productos, no solo con miel, sino en las varias opciones. Esta vez lo estamos viendo acá, porque nos trae aceite de... Perdón, oye, mi... Vinagre de manzana. Nos trae, aquí es el que está acá, creo, vinagre de manzana, y también nos trae unas opciones que tienen miel, pero no solo es miel, sino también lleva jengibre y mucho más. Hálenos de esto, por favor. Bueno, primero que todo, estamos acostumbrados a saber de la miel para cuando estamos enfermos, ¿verdad? Tenemos tos, tenemos una calenturita, entonces ya venimos a tomar la miel. Pero yo les traigo una nueva forma de consumir la miel para prevenir las enfermedades. ¿Premeto? Antes de que nosotros... Claro que sí. Mira, tenemos aquí la miel con polen. Ok. Tenemos la miel con polen acá, que es un nutriente, un súper vitamínico, ¿verdad? Que está compuesta con el polen y la miel, potenciada por la miel, ¿verdad? El polen es un alimento poderoso. Así es. Tiene 18 aminoácidos en su contenido y tiene aproximadamente el 30 al 45% de proteínas en su vida. Es la vida de las flores, oíme. Es la vida, claro que sí. Es la vida de las flores. Ahí te das cuenta lo esencial que es y lo que te puede ayudar a la miel en tu salud. Y combinado con la miel, mucho mejor. Sí, estamos hablando de alimentos vivos, ¿verdad? ¿Y él te lo puede consumir así? O sea, helado, al tiempo. Al tiempo, si usted lo quiere combinar con alguna mezcla de frutas. O lo quiere combinar con una leche, un jugo, perfectamente. Ah, ok. Yo también lo pude perfectamente. Echar, practicar, endulzar. Bárbaro. Tenemos también la miel con ajo. ¿Miel con ajo? Miel con ajo, un amplio desintoxicante del cuerpo. Eso te iba a decir. Que te ayuda a totalmente renovar tu inmunología en el cuerpo. El ajo es esencial para el sistema inmunológico. El ajo es esencial para la parte cardiovascular. El ajo es esencial para lo que es la arteria. Claro que sí. Eso desde ahí lleva algo muy bueno para hacerlo. Combinado con la miel, potencializa mucho miel. Totalmente. La potencialidad del ajo con miel es superior que consumir simplemente el ajo. A todas creo que tenemos un día tareado. Así es. Y también tenemos el ajo, el ajo con jengibre. Vos sabés que esto, para la topa, la garganta, vos que hablas bastante, te das una libre forma de la... Deje hacerse otras cosas. Eche mejor miel con jengibre. Exacto. Ahí va en solo. Disfrute. Y dime, qué bueno que estás acá. Te pregunto. Mito o realidad. Sí. Cuando tenés miel, ya sea con jengibre o otra versión, pero vos la querés aplicar más... Hablamos de la garganta. Dice que está hablando de este tema. No porque enfermedad, sino porque si usted se cansa y quiere refrescar. Sí, claro. Hay muchas personas que calientan el té, lo que van a hacer. Y te lo pregunto porque yo quiero saber. Hay gente que le echa la miel y lo comienza a mover como para endulzar en ese momento. Y caliente. Y caliente. Sí. Te pregunto. Bueno, pierde todo lo que es los beneficios de la miel. Es mejor aplicarlo de un solo, o sea, ya en el... ¿Cómo lo vas a hacer? O tomártelo. Bueno, es preferible que lo tomes, lo consumas, ¿verdad? Así de una vez la miel, de una directa. Porque ahí están los microorganismos activos, ¿verdad? Porque la miel tiene una cantidad importante de microorganismos que nos ayudan a prevenir varias cosas. Así es. Entonces, pero si vos lo vas a beber en un tecito que sea tibio, ¿verdad? Menor de 40 grados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las mamás prueban la pachita del bebé? En el dorso de la mano, ¿verdad? A ver si lo aguanta ahí. Entonces, ahí podés aplicarle una cucharadita de miel a tu te y perfecto. Muy bueno. Entonces, ahí tienen el tip. Ya saben, no tiene que estar caliente, menos hirviendo. Y vivo. Para poderlo probar. Ok. ¿Qué es esto? Es miel pura. Miel pura. Miel pura. 100%. Miel. Y lo que te traigo, ¿no? El nuevo que tenemos es el vinagre de manzana y miel de abeja, ¿verdad? También tenemos de frutas tropicales y miel de abeja. ¿Por qué con miel de abeja? ¿Qué es? El vinagre. ¿Qué es? Ajá. El vinagre y frutas tropicales y manzana. ¿Por qué con miel de abeja el vinagre y manzana? Todos sabemos el uso del vinagre de manzana, ¿verdad? Para el digestivo, bueno, para la ensalada te queda riquísima, por supuesto, ¿verdad? Y hay gente que ocupa para la salud. Sí, para la salud, para el tema de salud y gestión, ¿verdad? Aumentar también el tema del sistema inmunológico, entre otras cosas. Ayuda a disminuir la insulina en sangre, ¿verdad? Medido. Correcto. Por supuesto. Entonces, ¿por qué con miel? Porque, como te decía, la miel es un alimento vivo. Sí. Entonces, si es un alimento vivo, nosotros aquí estamos potenciando la madre del vinagre junto con el microorganismo que tenemos aquí, que se llama Lactobacillus cunquei, que es el que aporta la miel al vinagre. Entonces, junto a estos dos, es una bomba para la salud. Excelente. Y entonces, ¿por qué se toma normal una cucharadita o no? Sí. O sea, ¿la aplicada? ¿Cómo es, por favor? Sí, claro que sí. Usted va a beber dos cucharadas de vinagre de manzana y miel o de vinagre de frutas tropicales y miel en media taza de agua, ¿verdad? Lo mezclas y lo dejas un momento reposar, luego lo bebes. Oíme, esto es como... O de las mañanas. O de las mañanas. Sí, exacto. A alguien le puede... No sé, yo soy de esa costumbre, lo siento. El costumbre de los abuelos. Pero no da... Te tomas antes de levantarte, perdón, al levantarte, lo primero que haces es tomarte un vaso de agua. Un vaso de agua. Después lo demás, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Lo primero que haces porque te ayuda a limpiar... A limpiar tu organismo totalmente. Esto le puede echar a ese vaso de agua lo que es la cucharadita, ¿verdad? Sí. Dos cucharaditas de vinagre de manzana, ¿verdad? En ayunas. En ese vasito, en esa taza de agua. ¡Qué rico! En la tacita de agua. Para que lo pueda perfectamente desde allá disfrutar, sea para la salud, sea para lo que usted quiera disfrutar. Porque la miel es saludable, la miel es exquisita, es rique, sabrosa. Y esto que tenemos acá, esta presentación, mi estimada Marilena, háblanos de esto, por favor. Bueno, esta stick de miel, nosotros le llamamos así, son unas pequeñas pajitas que tienen el tamaño completo para endulzar un tecito, ¿verdad? O simplemente si vos haces caminadas correctas, entonces necesitas un shock de energía con esta... Un potencializador natural, por favor, no me estén con cuento, Marilena, le da miedo decir, pero un potencializador natural, la miel, caballero, amigo televidente, que usted hace ejercicio, que se levanta muy temprano, se sienta agotado, cansado, después de haber... No, hombre, agarra aquí, mire, su pajita, ¿cómo le dicen ustedes? Stick. Stick de miel, ella tiene usted algo saludable, algo que es natural y que va a ayudarle a su cuerpo y a su salud, que no está ni tomando nada, ni farmacológico, ni químico, natural, 100%, gracias a nuestra miel de apis vital. Y tenemos diferentes presentaciones, eso es lo bueno, Marilena. Así es. ¿Dónde encuentran esto? Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio La Luz, del Banco Produzcamos, dos cuadras al sur, al tope, Casar Llanca. Y es una panadería muy famosa en el sector. Sí, exactamente, enfrente a la panadería, ahí estamos. Ahí está, por favor, oíme, en la panadería de miel de los 80, donde íbamos todos a comprar. Así es, riquísimo, venga, por favor. Sabroso. Ok, entonces ahí quedan para poderlo ir a retirar, ¿verdad? Para poder comprar. Sí, claro que sí, y también nos pueden llamar al número celular, tenemos página en internet, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es la página? Sí, en el Facebook. ¿Apipital? Apipital. Ok, ahí lo buscan en Facebook, entonces, ahí está el número de la campaña. Y ahí están los números. Para que pueda usted anotar y pueda hacer sus pedidos y también comprarlo. Qué mejor todos estos productos que le encuentran de allá en el barrio La Luz, del barrio Produzcamos, del barrio Produzcamos, dos cuadras al tope. Del triángulo al tope. Fácil, sencilla la dirección, ahí está, Apipital, llame en redes sociales, Apipital, y usted puede consumir, adquirir cualquier producto a base de miel 100% natural. Y aquí tenemos con jengibre, con vinagre, en diferentes presentaciones para que usted pueda. Y sigan llamando, y mañana vamos a conocer al ganador de estos productos de Apipital. Marilena, muchas gracias. Gracias, cerramos para que, diciendo, aprendamos a alimentarnos con la miel. Así es. Muchísimas gracias, Marilena. Siempre un gusto y un placer tenerte por acá. Culminamos la revista. Les deseo que pase un excelente inicio de semana en este lunes. Y hoy les espero mañana martes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.